Hola, estamos nuevamente en la Villa San Pedro, aquí en la comuna Deco y Hueco, para mostrarles algunas curiosidades de este hermoso lugar, que es una reserva de la naturaleza autóctona chilena. Por ejemplo, aquí, si me acompañan ustedes, vamos a avanzar rápidamente al interior de este monte, que está prácticamente al lado de la casa, un monte de árboles autóctonos, y hemos juntado todas las hojas para reciclar ahora en el otoño, estamos en el mes de mayo, iniciando el mes de mayo, y estamos en otoño en nuestro hemisferio sur, por lo tanto, hemos juntado todas las hojas y el resultado natural es la proliferación de unos hongos que cumplen una función ecológica muy importante. Estos hongos van a aportar todas sus esporas para seguir reproduciéndose, y aquí, en una línea, podemos apreciar completamente una hilera de hongos naturales que salen bajo el docel de este hermoso monte. Aquí tenemos los troncos de huallis, troncos de boldo y, obviamente, de quillalles. Por acá tenemos también, en este monte, una agrupación de esta planta hermosa que en el idioma Mapudungún está denominada como Ñocha. La Ñocha es una planta de la cual nuestros hermanos araucanos, mapuches, sacan hojas y las hierven con lejía, y de ella hacen una preciosa cestería. Esa es la Ñocha. Y por acá, obviamente, en este hermoso lugar, el infaltable Copihue, nuestra flor nacional. Esta flor es una de las más hermosas y, obviamente, la queremos mucho aquí en la Villa San Pedro. Pero yo les quiero mostrar, no solamente este hermoso Copihue, sino también un lugar muy bonito que dice relación con una pequeña laguna artificial que hemos hecho. Le hemos puesto aquí una puertecita de protección para evitar que los niños se accidenten. Este es el Renacuario. El Renacuario es un lugar, es una lagunita muy pequeña, es un contenedor natural donde hemos puesto plantas acuáticas, donde hemos puesto flores de lavanda. Y esto nos permite apreciar el canto de los sapitos o coigüillas, que le llaman comúnmente, cuando vienen a depositar sus huevitos en primavera. Y los machos, entonces, para invitar a las hembras a este lugar tan hermoso, entonces proceden a cantar y nosotros aquí apreciamos el canto. Este Renacuario, vamos a poner la cámara por aquí, estamos con Cachupín, que es nuestro mascota regalón, que es un quiltro en realidad hermoso, muy leal, muy fiel y que nos acompaña siempre. No te cruces, Pindi, por la cámara. Les quiero mostrar que aquí tiene un sistema de agua que permite, ¿no es cierto?, alimentar el Renacuario con agua de pozo o de noria. Mediante un motor hemos sacado el agua necesaria para alimentar nuestro Renacuario. Bueno, dejamos hasta aquí este video, aquí en la Villa San Pedro, mostrándoles el entorno precioso de estos árboles autóctonos que adornan este bello lugar. Vemos pataguas, boldos, allá al fondo unos preciosos peumos y el bosque de cítricos con naranjos, pomelos, mandarinas y otras frutas muy exquisitas.